Brrr, la verdadera conexión, la nueva generación, siglo veinte, pues se sepas Es el EUR, le dimos wikipali, vamos de rally Que no quieren tirarse, encima traemos mari Na, su chica, nos llama daddy, del antro cargamos trae a la after party After party, after party, andamos todo el ritmo yendo a la after party After party, after party, dale que se pica, vamos pa' la after party El Alan Torre, mami, nosotros somos la chispa, ella me conoce, la miro si me mira Está re bonita, che, che, che está la cabida, y como la Juaki es una atrevida Ay, que, que, que onda mi amor, vamos pa' la after Dale que recién salgo del baile, déjalo a tu chico mucho pan pa' hacer salame Acá toda la coreo, mami, hoy hacemos desastre, hacemos desastre, hacemos desastre Salimos de boliche y arrancamos pa' la after Hacemos desastre, hacemos desastre, dale que se sigue, dale que se sale Y le dimos wikipali, nos vamos de rally Que no quieren tirar, tengo la nueve anti-chafi, ja Tu chica, me llama papi, del antro cargo 3 hasta la after party After party, after party, andamos todo el ritmo yendo a la after party After party, after party, dale que se pica, vamos pa' la after party Ey, es L-U, no se me hagan los tumbas, que en la riño hay una que zumba Queriendo salir de la funda, ja, Z-M, mamita, estamos en punga Yo quiero dártelo, pero sin amor no te confunda Alan, contale que andamos plenos, la cone con J-O, el humo de puro veneno Se encuadró la vuelta, ella está sin freno, la pasamos a buscar, ¿sabe dónde está lo bueno? Su mando, a puro ticket estamos gastando, a los gatos le cortamos el mambo No quieren bajar y no saben qué hacer, el jabuelo, los clandestán copando Y, y le dimos wikipali, vamos de rally Que no quieren tirar, tengo la nueve anti-chafi, ja Su chica, nos llama daddy, del antro traigo 3 hasta el after party After party, after party, andamos todo el ritmo yendo a la after party After party, after party, dale que se pica, vamos al after party Alan, estaban pidiendo recate y se lo dimos, dale, que nos fuimos Ey, ya cuadramos la peli, ya saben, con Diego Núñez y FK, el jabuel, siglo XX El Alan Torres, ma, pa' la Rocha, Rocha, el lindy, pa' los gilers más nombrados Dejos de ese pato, del barrio pa'l barrio Dímelo, Leur, dímelo, dinero, dímelo, Diego, estamos ready